hola muy buenos días cómo está toda la gente linda y bella como amanecieron como han estado que han hecho cuando se alcanzó esto chicas el seriato hoy voy a desayunar seriato tengo la cena toda hecha bolas tengo que ordenarla porque ésta para arriba muy buenos días chicas hoy amanecí con la cara prestada hoy amanecí con la cara prestada me voy a echar un señalito con un plátano para traer algo en el estómago este con lechita de almendras hoy es sábado chicas sabadito lindo ahí traje plátanos de la de la sanz se nos habían terminado le voy a echar una bananita miren hoy me puse la carita prestada ya me bañé ya me enlacé mi pelo y esto lo que traigo traigo una lo que compré de la de los aules esta esta me la compré de los aules me encantó el color y traigo unos botincitos este de como que son como de de cuero como que son de como si botas de para el agua y traigo unos unos este leyes o licras o como ustedes le quieran decir y vamos a salir chicas vamos a salir nada más que yo quería pues yo quería andar arreglada quería andar con otra cara diferente verme mejor y vamos ahorita vamos a ir a la a la a ya llevar a mi lunita por fin le voy a poner las vacunas no se las había puesto por una cosa y otra que andaba súper ocupada y pues ayer fuimos e investigamos este queríamos ir a hacerle la la appointment y nos dijeron que no necesitaba appointment que necesitaba que podíamos llevarla así entonces hoy la vamos a llevar a que le pongan sus vacunitas y mi hija si la hizo lo que si le hizo fue una appointment para para este para que le cortaran su pelo sus uñitas le lavaran su boquita todo ese tipo de cosas que se le van a hacer para eso si tenía que hacer una appointment y ahorita la pobrecita ni sabe a donde la vamos a llevar ya nos mira que nos andamos alistando pero ella ni cuenta sabe mi muchachita la voy a ir a este ya por lo menos le dejamos todos los datos de la boronguita y pues vamos a llevarla y después de eso vamos a ir a a ando con los preparativos de la quinceañera de Lupita y voy a ir a arreglar lo de la comida y quiero ir al lugar donde me la hicieron a mí cuando nos casaron cuando nos casamos mi esposo y yo quiero ir a ese mismo lugar a ver si no la pueden hacer nada más que está como a una hora de aquí donde nosotros vivimos y pues mi esposo se fue a trabajar medio día y dijo que ya para cuando llegaron ya estuviéramos listas por eso me bañé me alisté y pues ahorita ya vamos a ir ya está un poco tarde ya son las diez y media y como también cierran pronto allí no el día de ahora no trabajan todo el día entonces ahorita ya nada más voy a comer voy a este desayunar rápido me voy a echar un desayuno rápido y ya nos vamos a ir y ahorita las miro tal vez ya cuando vayamos en el camino ahorita cuando lleguemos o a ver que ahorita les muestro así que que tengan un bonito día chicas hoy es sabadito lindo es cuatro de diciembre parece que si es cuatro de diciembre ahorita les estoy grabando todos los días todos los días nada más que unos videos los junté para alcanzar miras porque no me las alcanzaba porque como ya tenía videos grabados del día de Thanksgiving y como todos esos días del Thanksgiving no les subimos videos entonces esos videos son los que se estuvieron subiendo parte de tal vez de diciembre y por eso pues dije les tengo que ensamblar un un día con el otro para alcanzármelas y no me las alcanzaba chicas pero ya casi me las alcanzo ya casi me las alcanzo para ir a ver si a ver si puedo hacer un video este de todos los días chicas y a ver también para hacer el intro de la navidad ojalá que si Lupita ahorita más en la tarde ahorita que andamos arregladitas le voy a decir que lo hagamos el intro de la navidad y entonces nos estamos mirando chicas no se me vayan ok y mucho ánimo a todas las personas que están tristecitas al levantar ese ánimo y a las que no pues a divertirse sanamente y si no me invitan y pues se van ustedes conmigo ahí está la vecinita miren ella ya desayunó ya se echó ya se echó ya se echó su cafecito ¿qué desayunó ma? con panecitos mi mamá ya desayunó un café con un panecito y pues no vamos a comer cosas muy pesadas porque este como vamos a almorzar o a comer ya las dos cosas juntas allá donde vayamos entonces para no andar con la panza vacía pues aunque sea algo ligero y nos estamos mirando chicas nos estamos mirando porque se nos hace tarde aquí ya llegamos a aquí viene mi muchachita miren viene bien espantada vamos a pensar que la vamos a dejar we're here to get my puppy's first vaccinations like vaccinations desde que ayer viniste alright due to covid-19 our hospital is now operating by curtside drop-off and pick-up when you arrive at our hospital viene bien espantada what's the vaccine they can't send it please um it's the vaccine number uh what's the count number muchachita que le hicieron que le hicieron que le hicieron a mi vieja ay mi niña hermosa estoy bien contenta porque le pusieron las vacunas a mi muchachita ay y ya le van a cortar su pelito también el 14 de diciembre el 14 de diciembre le van a cortar su pelito sus uñitas yo me puedo venir temprano antes de la escuela para venir a dejarla y luego de allí pues yo me voy a la escuela y luego lo derechito que me salga pues la vengo por ella que mamá ay salud mamá salud mi chiquilla pechocha hermosa si hubiéramos si hubiéramos sabido que era así desde cuando la hubiéramos traído mi muchachita tiene miedo a ver mamá pues ya vinimos aquí en camino a donde les había comentado chicas vamos a pasar por Omionta vamos a cruzar Omionta vamos a cruzar la frontera y pues vamos a llegar a ver a ver hasta donde nos lleva lleva don Victor o sea a ver a ver a donde nos lleva el viento ay el viento no hace el viento primero saludales a ver a donde nos lleva el viento venga y luego no hay no hay viento no hay viento saludalas el sol es saludos saluditos que tal como están ya siento pero no cuéntales tu historia cuéntales como fue tu niñez la chinga si voy a ir manejando y voy a ir contándole acá también para que digas no se puede como no pues si vas hablando no no se puede no te no te te tienes que concentrar ¿por qué te tienes que concentrar? no va a ser una cosa o va a ser otra cosa yo no sabía que se tenía que concentrar para platicar algo si te tienes que concentrar como hasta casi como hasta casi ay cabrón ya choqué pues si te concentres si si así que quedó un poquito tan hablador ay pues si chicas aquí venimos aquí venimos vamos a primero vamos a ir a comer porque la tripa ya ya pide de comer si ya más bien ya te tardaste ya te tardaste porque con los cafecito ahí vamos a no me eché en serio y luego de ahí vamos a ir a lo demás y luego de ahí pues a ver que a dónde a dónde nos lleva el viento ese don víctor si ya la noche ya se viene antes quisiera que fuera un avión ya nomás para cerrar los ojos para las personas que están están preguntando por mi papá que cuando llega que cuando y que dónde está mi papá ya mi papá ya 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 viene chicas ya viene tendido como bandido ya viene camino y esperemos sentir nuestro señor que llegue yo bueno yo creo que cuando ya les se les sube este video yo creo que ya va a estar aquí primeramente Dios nos dé licencia y nos preste vida ya se vino mi papá ya dijo que ya que ya no aguantaba no se crean no ya 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 era hora de que se viniera así que al ratito al rato lo van a ver ya así en los videos míos en los de mi hermana y así que para las personas que preguntaron por ella ya viene ya viene don Rubén don vecino ya viene la mitad la mitad ¿cómo se le dice? la media naranja de mi mamá ¿ya la extrañábamos o qué? no no nomás porquito ya ya estoy impuesta que se va ¿qué dices? se hubiera quedado allá o qué? no también tiene que haber no por fin pasa sus nueces sí no más va por un tiempo pero tiene que caer ya no sé siempre lo extrañan no creen que aunque se peleen pero ellos siempre se extrañan se extraña para pelear ¿eh? no aunque se ya pronto se nos va a ir la vecinita y nos deja bien bien picadas se nos va mi mamá y nos deja bien bien acostumbradas a con nosotros pero pues ni modo va a tener que atender a su viejito como quiera ya viene bien comidito o si ya viene bien lleno de garbanzos de su birria bueno su chilito de tomatillo quien sabe y le traería el menú dijo nada que le fuera a traer nada usted no le pidió nada de chuchuruco de allá no le mandó pedir tamales bueno no le mandó pedir nada ¿qué dice? mejor me caigo la boca no mejor no dijo nada dijo dijo si si calladita me miro más bonita eso ay Dios mío no pues este nos estamos mirando chicas nos estamos mirando y como les digo pronto van a ver a don vecinin van a verlo aquí ya primeramente de nuestro señor le preste vida y ojalá que así sea que llegue con bien como les digo a lo mejor ya para este video ya ya ha llegado así que nos va a tocar pues no sé si lo vayan a dejar aquí en la unión te lo vayan a dejar donde lo dejan allá en Birmingham y así que pues donde sea pues va a ser bienvenido si les toca ya pues vamos a tener que llevar a mi mamá así que nos estamos mirando chicas chicas y chicos chicas del coro tururu tururu que se va a pasar un buen día un buen sábado sabadito lindo y dominguito o el día que vaya a ser ¿verdad? pues ahí sí Dios los cuide ok luego sin música ni nada pues más se siente más más se siente la anaconda silencio menos como dicen lejos silencio ranas ella les cayó bien porque se dormían no sé para que no las perturbaran no puedo creer que me dormían en toda la toda la de esta bien a gusto bien a gusto yo me quedé dormida y luego me desperté cuando estábamos en cancha de la chica por el punto de la chica y luego me quedé dormida otra vez yo no miré ni cuando pasamos por un enta me quedé dormida siempre que miramos y a ver estamos aquí en el pueblito ya vamos a llegar ya tenemos como tres minutos para llegar si dice mi papá mi esposo que ya ya anaconda se comió a todas las anaconditas de la casa hasta aquí es una hora es una cosa que nada es que no retiro se no ni dónde hasta acá venían o sea no retiro y si la galaguexa ahí está la galaguería para la derecha llegamos allí pero allá está uno donde estamos también antes que fuimos allá cruzar la calle cruzar la calle ya pasamos a la calle antes me acuerdo cuando estaba aquí estaba la orquídea miren este pedazo chiquita si bien chiquita ya llegamos a la a la dichosa orquídea a la dichosa orquídea aquí en arberville aquí venimos ya los dejamos porque vamos a comer chicas chicas que ya anda la anaconda acá gruñe gruñe la trayemos pero que ya no se hagan gruñe gruñe la como ricos tacos de tripa probécho probécho y ven a comer con nosotros probécho 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 no pues ya salimos de comer ya hasta ahora si ya tenemos con la con el este ombligo bien brotado con la anaconda llena con la anaconda llena ay don traía una anaconda pero ya lo traía ya se lo estaba comiendo ahí no es donde es bueno en la señal de alto da vuelta a la izquierda por señor 168 y aquí está cerquita izquierda es left y derecha es right y así es chicas se vienen comiendo unas con otras pero gracias a Dios pues ya llenamos la tripa ya se aplacó pobre mi mamá ya hasta pidió seis tacos cinco seis ama tres y tres si ama cinco no se pidió seis no yo pedí yo los pedí oye también tres de tres de 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 dos de lengua y tres de seis no no nomás se comió los de tripa ni probó los de cuantos de tripa se comió ama tres ama cuántos de tripa se comió por los tres si tres porque cuando le sobraron dos ok y se comió uno de de esa no 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 se comió ninguno no si no bueno mira en el video van a salir en el video van a salir se acaba de decir usted tita no si no fueron de 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 tripa tres no fueron tres no pero usted acaba de decir hasta nos acaba de decir que fueron seis no bueno no mira en el video va a salir espérate usted dijo que son cinco pues por eso me sobraron dos me comí tres ok pues y no se acaba y no dijo que se comió uno de cabeza también y que sobraron dos no pero estaba equivocada nomás tenía dos de tripa y tres bueno como quiera nos vamos a desengañar dos de tripa y tres de cabeza si al final era como de que no mira el teliche que tienen ahí ahora venden yo creo teliches si pues venden ahí afronta este bueno el chiste es que no nos acabamos porque pensaban que se iban a llenar pensaban que no se iban a llenar no no me dice de tanta y bueno chicas pues ahorita nos vemos nos vemos al fin que ya vinieron muchachos es lo mejor es lo mejor de mi mamá fue loco si pobrecilla de mi mamá oye era bien tarde babaito no iba a ser no iban a ser las tres eso si bien merecido no lo teníamos ya antes por eso se pone mal uno porque no comina después atacan después atacan después atacan las tras pasadas y luego como yo me tomo las pastillas tú como quera pues tú estás sin cuesta ay no ándale pues chicas nos vemos más ratito aquí pasamos por donde va a haber desfile pero pues ya no les alcance a grabar por el centro de albergue parece que va a haber un desfile estaban cerrando las cerraron las calles está un parquecito muy bonito ahí bien decorado bien bonito de de navidad pues ya ya vinimos chicas ya vinimos de donde fuimos a donde fuimos ese rato yo creo me miraban el garbanjo aquí yo ni cuánto me había dado este gracias a Dios pues si arreglamos lo que tenemos que arreglar bendito Dios que si arreglamos todo por eso vinimos contentos porque no echamos viajes lo que pasa es que saben que chicas que nosotros la tienda esta tenía un nombre y que vamos llegando y que ya era otro nombre dijimos ay Dios mío ya la vendieron yo por la tienda y pues lo bueno es que si nos bajamos ¿de dónde? pues a la tienda preguntar ¿te tenías que bajar? o le dije pues si no estos preguntan por el señor por si porque dijimos como si nos abajamos porque si no nos viéramos abajado si no nos viéramos abajado y nos viéramos ido nomás con la tienda de que ya la vendieron lo que pasa es que le cambiaron el nombre a la tienda pero todavía eran los mismos dueños nosotros pensábamos que ya eran otros dueños y no pues son los mismos gracias a Dios que eran los mismos y este y pues si arreglamos todo chicas y ahorita ya está como cayendo la noche miren son las 4 y media las 4 y 40 pero ya está cayendo la noche ya está poniendo oscuro ya se está poniendo oscuro así que rápido les digo pues que los los días este se hacen bien duran bien poquitos se hacen muy cortitos muy muy cortitos pues nos vamos nos estamos mirando más al rato chicas ahorita que lleguemos vamos a ir allá con mi hermano y pues a ver por aquí pasaba cuando venía a trabajar por ahí estaba la fábrica donde yo trabajaba no se las mostré verdad ay que mensas son pasé ahorita por la fábrica donde yo trabajé y no se las mostré ay Dios mío se las hubiera mostrado y este era un caminito donde yo siempre lo pasaba cuando miga estaba chiquita trabajé en esa fábrica ¿cuál camino? ¿este? ¿este dónde voy? pues sí este camino miren es el camino donde yo lo trafiqué mucho tiempo miren cómo se ve ya que está cayendo la noche es tu caída del sol ya se ha metido el sol miren cómo se ve aquí de la cámara vengo recordando mis viejos tiempos de cuando trabajaba por estos rumbos acá está otra iglesia mía aquí estamos bendecidos sí porque aquí hay muchas iglesias muy bendecidos estamos aquí por ese lado estamos muy bendecidos y por el otro lado también sí bueno chicas pues nos vemos más al ratito miren chicas pues aquí venimos a visitar a mi hermano les dije mira ahí está y te metes para adentro si está alto y mira y hay escalones para abajo si no si está alto no pues si está grande te paras y te sobra un pedazo no andas agachado es como un cuarto pues no aquí puedes meter una cama abajo pues si si está grande y es que lo va a ser más grande pues no es que está como estaba antes le vamos a poner el barandal y las estaleras para bajar oh aquí nomás va a poner el cuadrito así estaba de chiquito así estaba de 10 por 12 miren chicas este es un es un es un cuarto como se les dice estos a los de los tornaus un cuarto para los tornaus y lo hizo lo acaba de hacer mi hermano pues no él pues se lo hicieron y es de puro cemento y le añadieron para allá para abajo pero después voy a venir para grabárselos bien para grabárselos bien como le quedó por dentro pero está súper macizo si quieres échate un brinco si puedes nomás con un brinco no después se va a encontrar van destrenando ay me espantaste no fieques yo dije pues que esa que sería trae botas para el agua y se las había chequeado no fieques me espantaste como ves lo que se me dejó las botas no hombre no hombre hasta me espantas tú échate un brinco mira ahí no se me quebran las patas se me quebran las patas y para qué quieres se te descompone les compuso la hierda como nosotros pero ni modo si es pues cuando se hace una construcción si pues si no pues ya después te crece de vuelta el pasto le voy a sembrar y le voy a echar hasta le compuso el desdivelo y siempre ya te convinieron a cortar ya los árboles si los aprudó y les echó que les eche un líquido para que ya no crezcan pobrecito con razón si mire un medio pelón aquí cuando yo corté se hizo un cortadero ya después agarró corte toda la gente le dijo y allá también se ven ramas y allá también ya cortaron entre ellos no pues ya sabemos dónde vernos en el tiempo de los tornados aquí que vemos los muchos y los pocos pero lo que llegamos ya nos ha llevado el tornado a nosotros si pues si te queda un techito pues bien bien bonito se les vea un techadito con una salita aquí bien bonita arriba ándale después vengo para enseñárselos por dentro chicas porque pues como que ahorita está oscuro allá abajo y no se ve para que miren cómo quedó entonces el tubo está más grande que el de Antacelia el de ellos también está grandote el de ellos a lo mejor está más grande más del largo así no el de ellos es 12 por 12 está igual de ancho y no más de largo está más para allá no del largo para allá tiene 12 y este tiene 10 este es 12 para allá 12 y 10 y ya tiene 12 12 por 2 tiene 2 pies más está más grande no pues es que si se siente macizo no si vale la pena la verdad porque así como lo están los tornados tiene varilla en las paderas en todos los uños y luego se le relleno de cemento todos los uños y no pues este ya no se lo llevo aunque pues es así pero es otro cuarto cuarto de huéspedes si es con un cuarto otro cuarto de huéspedes le voy a meter la luz ahí por el tubo y ya para que haya la luz si no se va a quedar bonito ahí puede ser caminando puede ser lo que pasa en un sillóncito pones ahí hasta la televisión hombre ahí también tenemos una chiquita la ponen allí mientras pasa todo si porque está caramba y así se va la luz estos lámparas si le puso el techo atrás allá atrás oh atrás si es atrás o no si no pues ya no se ve bien chicas porque nos agarró la tarde pero un día voy a venir a enseñárselos como este realmente un tornadito y ya cuando esté también aquí que tenga el barandalito todo como quedó y las escaleras y todo así pero si están muy bien ya se puede salir a mirar las estrellas chicas pues ya llegamos ya tenemos rato rato que llegamos descansamos pues fuimos con mi hermano ahí estuvimos un rato vamos a ver a mi cuñada a mi comadre cuñada que estaba está un poco enfermita y pues vamos a verla y después nos venimos para la casa a ver el fútbol chivas con león pero pues van van perdiendo las chivas ay que tristeza pues ni modo pues ya siempre en la misma situación en la misma situación miren aquí ya me despeiné ya ando toda despeinada despeinada ajá ajá despeinada ajá 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 va a decir ay doña bueno usted siempre con sus trazas pues sí chicas hay que tener sentido del humor aunque traigamos todo el cuerpo decaído ay pues sí van perdiendo pues las chivas chicas que les puedo decir pues ojale ojale que ganen pues pues ni modo y este pues nos relajamos un rato estuvimos aquí sentaditos relajados queríamos estar aquí en la casa relajados un rato y después esperar que estuviera el fútbol y pues es lo que estamos haciendo mirando el fútbol a ver a ver que cuánto dan mis rebaño mis cabras no el rebaño es leónida las cabras son más bien mis chivas son mis cabras bueno pues me despido chicas porque quería saludarlas antes de de que se a terminar este vlog quería despedir y pues esto fue el día de hoy esperemos que les haya gustado lo que les compartimos como ven pues ya estamos andamos con los preparativos de las 15 de lupita seguimos ojalá que sigamos continuando con los preparativos y que así se den eso es lo que esperamos porque pues ya ven como está el asunto y pues ojalá que no se que no se suspenda y pues esperemos en Dios que todo salga bien bueno pues yo me despido de todas ustedes les mando saludos para todos en general todas las personas que nos miran sin excepción alguna ninguno saludos a ninguna y a ninguno saludos a todos que Diosito los bendiga y les mando un fuerte abrazo a todos y nada más me queda decir que gracias a todas esas personas que están llegando muchísimas gracias y bienvenidos a nuestro canal ay disculpen la greñera y las el ánimo con que los pero es que ya ya son las 11 las 10 y media imagínense ya son las 11 ya como que nos agarró el sueño pues también es que las chivas van perdiendo ya como que ya cuando pierden ya no ya no me emociono tanto bueno chicas hasta la próxima hasta mañana si Dios nos lo permite bye bye y y Gracias por ver el video.